La seducción, mi venusión, se le da más de 5, 4, 3, 10 y 8, 5, 7 y 3, la profesión pasada de Procuraduría. ¿Quién es que te quiera si no es de mí? Subiré entre uñas y al río sobre el rey Un poco me grita mi acción sin querer ¿Quién es que te quiera si no es de mí? ¿Quién es que te quiera si no te quiera si no es de mí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!